Muchas gracias, la verdad, este reconocimiento al Ayuntamiento por haberme otorgado y a todos los presentes por su presencia y que sigan con este deporte que es lo mejor que hay. Y decía yo que no sé si te queda alguna categoría para todo el mundo en la que participar, ¿no? Me he pedido por ahí que me permite, no sé si al final lograste correr en esa... Pues estoy pendiente todavía de participar con el cine y tal, porque por una circunstancia, por otra, pero vamos, por otra no, por el dinero. Que es la que más cuesta. Entonces, yo creo que todavía tengo esa espina que me tengo que sacar. Esa pequeña espina, pero el resto ha participado en todo, o sea, en fin, en cualquier categoría de motociclismo, a nivel nacional, internacional... Claro, en todo el campeonato del mundo. Tened en cuenta que yo soy el único piloto en el mundo que ha participado en todas las categorías. Es el único. Mi equipo se llama irrepetible.com. ¿Va a esa irrepetible? Y en caso de motociclismo, ¿qué se te ha dado pensión? Porque también participaste en la antena poca en coches y también ganabas. Pues sí, yo he sido su campeón de España, de las fórmulas, de las fórmulas 430, de las 1800, a ver... Ahí han dado todas las oligas y ruedas. Y decía yo que las motos actuales tienen poco que ver con las que tú utilizabas en aquellos tiempos, ¿no? Hablamos de los años 70, 80. Pues sí, la verdad es que las motos de ahora con las tecnologías nuevas no tienen nada que ver con las que antes. Antes tenían que tener una sensibilidad, sobre todo en la muñeca, porque ahora con los controles de tracción y toda la electrónica, desde luego, parece que a la antena también lo hacen, ¿eh? O sea, que no piensa la gente que aunque se monten ahí, van las motosolas, hay que subirse y llevarlas. Y de los pilotos desconocidos, pues en la pobreza con Corrías y ahora las nuevas generaciones, no sé cuál es el que viene de tu empresa que ha sido el más grande. Pues la verdad que yo no me he fijado mucho, pero vamos, mira, el pobre Ernesto, que empezamos juntos, en las categorías pequeñas, fue el Anderual. O sea, que no con las categorías grandes, estaba Agostini y ahora el Rossi, que ahora tenemos a un representante que es, desde luego, el que va a llevarse todos los títulos, que es el back market. Yo creo que con ese tenemos campeón para rato. Me contaba antes el concejal, ¿no? Que, bueno, aparte de Nani, que es como desconocido, ¿no? Si bien tenías otros apodos, otros dos por lo menos. Vanita y Valleta, ¿por qué? Pues la vanita porque yo iba muy deprisa en el mojado, cuando las carreras hacían con lluvia, pues iba bastante rápido, me iba bastante bien la lluvia. Y en cuanto a Valleta, pues como en aquella época, los datos que llevaban no eran del primer nivel, pues tenía que dar más 200 por 100. Entonces, eso, claro, tiene esas consecuencias. El tiempo ya sabe lo que tiene. Vamos a hacer por el suelo un poco, ¿no? A ver, claro. Pero demostrando que había piloto, ¿no? Por qué circunstancia, cualquier motocicleta que tuvieras entre manos. A ver, pues fíjate, yo tuve la mala suerte de que cuando fiché con Bultaco, tuve un accidente yendo para Zaragoza, que era una concentración del 50 aniversario. Y entonces ese año iba a correr con Bultaco y la federación iba a apoyar y tuve un accidente en Calatario yendo para Zaragoza. Ahí me tiraron los 26 años, fueron los años que estuve queriendo el coche. Y luego volví y la siguiente carrera que corría, que ya estaban prácticamente las motos tan diferentes. Cuando llegué a correr, las motos no llevaban cubiertas en lift, ni frenos de disco, ni nada de subjeto. Volví, todo eso había cambiado. Pero me volví a adaptar ahí, conseguí luego en la etapa nueva, sus campanatos de España. Y seguí con la entrega, hasta el final que había conseguido el super récord del Guinness, compitiendo con el Sienega, que todavía lo tengo que entiende. Y dispuesto a hacerlo, pues, enhorabuena de verdad. Muchísimas gracias por venir por aquí hoy y seguimos charlando. Un aplauso para el Mali.